La motivación separa lo que puedes hacer de lo que en realidad haces. Sabes que tú y tu equipo tienen más talentos de los que usan y que pueden tomar más oportunidades que las que aprovechan. ¿Qué es lo que nos estanca? ¿Es el aburrimiento? ¿Son los incestivos mal puestos? Cultivar la motivación en nosotros mismos y en los demás es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar. Soy Sebastián Lira, psicólogo, atleta competitivo e instructor de meditación. Y en este curso aprenderás en qué consiste la motivación y cómo utilizarla para que puedas concretar tus metas. Solo aquí, en Bookplay.